Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video y estaremos dándole de nuevo a Racing Level 7 Vamos a continuarla aquí, ya pasé esa madre del pinche puentecito y los guayes y esos que me querían chingar Y llegué aquí y encontré bastantes cosas, como muchísima munición, como 4 de incendiaria, munición de escopeta Y encontré varios fluidos, de hecho encontré un fluido de cada uno Entre todos estos, fluido fuerte y el normal Y me cree todo esto, estos dos Y la munición, así que vamos a seguirle acá Y vamos a ver Yo sé que para estos días ya todo el mundo se terminó recién el 17 Hola mi amor Que onda, como están Marradas supongo Ah no mames, que buen chiste ¿Tú qué? Ahora no, no nos queda tiempo ¿Tienes ambos ingredientes? Ay Ah, ahorita vengo Espérame, te quiero ir y si, ahorita te los doy Ok Bueno les decía, yo sé que no, que ya para estas fechas ya todos terminaron el 17, de hecho hay un wey que se terminó el 17 con un simple cuchillo O sea que, que yo no he visto nada En el final Toma Toma Hola mi amor Que onda, que haces Sufriendo o que hace Cuando tengamos el suero, que hacemos Hay una barca afuera, iremos por el pantano Pero, no llegaremos lejos sin el suero Ah no mames, tan rápido 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 Eh, uno es mío No mames No mames Entra en casa que es esa pendejada que es esa mamada ay pinche culero fija mis huevos ven puto ya está bien jack no le cuche culero señor no mames me mató la muerte más rápida del oeste no mames es neta este güey ok eso no lo voy a venir lo acepto el cuerpo de jack tras haber matado no ha sido todo indestructible apunta a sus ojos brillantes ok puedo correr puedo correr en la mente cuando tiene este cabrón no me mames no mames calla puto ay no mames no mames corre 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 de nuevo para arriba de nuevo para arriba para arriba ya está bien jack tu chingada madre jack tu chingada madre no mames 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 bájate eso es todo güey no mames chinga para allá 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 trata que se baje el puto eso ya ay pinche culero güey ya me voy a putear oh güey se supera lo que viste a tu pinche vieja cuerte güey Vamos a darle a la madre a este culero Ya me hizo un cabrón Te cuento como le metí Un pinche lanzaranás por el culo Pinche culero Ay cabrón si estás bien feo Hijo Oye mira Están las putas escaleras En chinga en chinga en chinga Súbete a las putas escaleras Si güey primero párate Ay no mames se paró Que es eso Huevo Que dijiste hijo Que dijiste hijo Chingar a su madre compadre ¿Qué le dijiste a mi vieja? Güey Ay pinche puto Chingar Ay no mames otra vez Te voy a dar en tu madre güey Te voy a dar en tu madre güey Toma tu puto ojo Que se encendie todo güey Señor No mames Señor No pinches mames Está bien culero Oye tiene un ojo ahí No le pegué Qué pendeja estoy Y tú la vida En chinga en chinga En chinga en chinga En chinga Órale puñetas Déjese venir Ay vente para acá güey Vente para acá Oye tiene un ojo en el pecho Ay tan pendejo Ay bueno sí Lo tiene No mames Tu chingada madre Ay Aguántela Señor No mames No mames Cuánto tiempo ya llevo Con este güey Tiene varios ojos En el pecho Caya puto Caya Chinga recarga Ay No mames Hijo de su chingada madre Ay no mames Me volvió a matar Ay Pinche viejo Puto güey Muy bien Ahora sí Voy a matarlo Ahora sí voy a matarlo Tengo que Ay Ay Pinche Cuero No mames Ya cállate Pinche Puto No mames No te caigas Pendejo Súbete Súbete En chinga Súbete En chinga En chinga Güey En quema En quema En quema Agarra eso En chinga Eso es todo Dele Dele Puto ¿Qué dijiste Culeró? ¿Qué le dijiste A mi jefa Güey? No mames Todavía no Vámonos De regreso Para acá No mames No pinches Mames Me cago En la hostia Ay No mames Recarga 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 Regresa 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 Recárgate aquí Y espera que Baje ese Puto Viejo Pinche Viejo Caca Güey Púdele Puto Ya cayó El primero Ay No mames La cagué Ay Pinche Culero Güey Púdele Puto Aquí está La escalera Qué bueno Súbete En chinga Súbete En chinga Si 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 Lo que digas Compadre Ven puto Gracias por ponerme Tu hoja Aquí Güey Gracias por ponérmelo Aquí Güey Muchas gracias Señor Muchas gracias Dale puto Véngase Yo me voy para acá Compadre Oh Me ató tu cabeza Pero mira Ese bus Tan grande Y tú vas a desear Que ese charco De ahí Nos vaya Qué pedo ¿Cuál es el otro ojo? Calla puto Gracias Muchas gracias Por la munición Jefe ¿Cuál otro puto ojo Me falta? Te voy a coger ¿Me vas a qué? Mira y me coge Compadre Oh Le di en su huevo ¿Qué pasó mijo? ¿Te di en tu huevo? Ay Güey Ay No mames No mames Me va a matar Me va a matar La puta escalera Aquí está la puta escalera Súbete 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 Eso es todo Güey Eso es todo Güey No, yo nunca sé Cuando rendirme Güey Por algo soy Protagonista De re... Trae Sí Su puto Charco Que te den a ti Tres veces Perro Su puto ojo de ahí Es el que falta No Me falta el de la cola No mames No pinches Mames Tu mamá es parte De la familia Perro Súbete 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 No me puede pegar Ya que estoy arriba No No Tú vas a decir No haber nacido Puto Ay Valgo Verga Güey Mira ahí Esta putada No recarga Te voy a coger Te voy a coger Ay no mames No le puedo apuntar Güey Ay puta madre Cúrate en chinga Ahí está Ahí está Ahí está Ándele Puto Corre 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 ¿Qué? ¿Cuál puto ojo le falta Güey? ¿Cuál puto ojo le falta? No mames ¿Y la tuya así colero? ¿Y luego ese bug tan hermoso güey? En el perro Oh ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está en su costado Aquí en su costado Ahora me voy para acá Si no Del otro lado Del otro lado Del otro lado Del otro lado Recarga 200 inéditos Dos listos Ok Ay pinche culero Ay puto Ay puto De su huevo ¿Dónde está el otro ¿Dónde está el otro güey? Muerto 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 Perro No mames Lo cargan No cargan chinga Ya lo chingues güey Ah mira su charco Todavía sigue ahí Se murió el buen señor Raker ¿Está muerto señor? Qué bueno Qué bueno que se mueva No me queda nada más que ver Ok esto lo ponemos aquí Y vamos a abrir este Munición de lanzallamas Ok No mames Casi me acabé toda la munición No mames No mames No pinches mames Pero Pero solo había dos Mira güey Su charco aún sigue ahí Jaja ¿Quién eres? Ah Pero el suero güey Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay soy esto Es bien fea güey Cora soy Cora mía Ah Es bien más difícil Soy Me curó el brazo Pero mía Es mi vieja Sí me curó el brazo Mía es mi vieja Me curó Mi vieja Me curó Mi vieja Me curó Vamos a ver Todo sea por el amor Güey Puede ayudar Esta ayuda Al parecer Debo quedar Enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie A quien ayuda No mames Soy 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 Y ya Aquí se acaba Así de simple Así de sencillo Es neta ¿Es neta? ¿Y ya Si escapa? Ay güey Qué ojos ¿A quién Se supone Que iba A elegir Mía Sé que has Sufrido mucho Tenemos que Hablar Tú tienes Que ver Con esto ¿No? Mira Solo quiero La verdad Hice De verdad Que no me acuerdo Prueba Ese es el barco ¿Cómo ha llegado Aquí? Se ha armado Aquí Qué pedo ¿Estás bien? ¿Qué ha sido Eso? ¿Pero Qué Qué es Eso? Ay No mames Y ya Vuelvo Vuelvo A morir Güey Mamá Por aquí Esa es la voz De la morrilla ¿No? La que De que salió La que Escuchamos En el cuarto Ah no mames Voy a encontrar A mí ¿Cómo? ¿Ethan? No Pendeja Santa Claus Pues obvio Que es Que es El Ethan Güey Ethan Ese güey Anda Con dos Niners Ah mira Ahí está El güey Ethan Mi amor Estás bien Estás bien Jodido Hijo No manches Se le llevó El pinche Moco Ese ¿Lo sigo? ¿Lo seguiré? No No Ni ese pedo Lo alcanzo ahí Güey Ni pedo Fue bueno Conocerte Mientras Duro Güey Yo Yo voy a ir Por aquí A ver Que encuentro Que anda con Esas Pujidas Ábrete Sésamo Que habrá Por aquí Nada bueno Espero Pero bueno Gente Lo dejaremos Hasta aquí Estén Vincuentes Y Hasta luego Hijo